La presencia divide el sonido de la corga Esta noche la presencia y la participación se dedica a fuego La presencia y la participación a la pastilla Vamos a sumar la palabra Todos los ciudadanos y caballeros, muy buenas noches Este es el inicio del saludo monstruo y buenas noches de ustedes en diez Bienvenidos En la gran mesa, el ser pequeño Absoluto monstruo Muerzos, la voz Ahora, dejando sin caballeros y repitan después de mí Bonsai 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 Sonido Bonsai Y en tres colores El Estado de México Original de Santa Ana La Papita En el año de 1999 Damos inicio a nuestro proyecto Que por el tiempo se hizo realidad Se hizo realidad Se hizo realidad Un sonido que a través de los años Hemos logrado ser uno de los referidos de México Bonsai Esto es Sonido Bonsai En tres colores En tres colores Sonido Bonsai En tres colores Proprietario del mismo Bajo la conducción Venga las mejores voces del medio Venga las mejores voces del medio Bajo Alejandre Bajo Alejandre Mejor conocido como Nuesos Y Mamos Bonsai 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 Un éxito de esta gira Por la unión única Gracias al público Y a nuestro trabajo Bonsai 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 Presentando los hermanos Estados Unidos Los Ángeles Chicago New York Y demás ciudades Agradeciendo A uno de los dueños productores Y reconocido Por que la de los mejores Sonidos de México Bonsai 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 Los Ángeles Los Ángeles Los Ángeles Bueno, hola, pues vamos a empezar a bailar, porque es que vinimos a que todos los papás del son de la casaco, en esta gran ocasión, y vamos a hacer otra manera de ser una cumbre sabrosa para que todo el mundo haga de su parejita y empecemos a bailar, lo rico aquí en Celulada, y entonces vamos a empezar a trabajar en lo que sería más titular para para que todo el mundo haga su pareja, al ritmo de la cumbia más famosa, más famosa de toda la Unión Americana, de todo México, Colombia, la Zampoizana. Y ya acabamos de empezar a bailar cumbias, ya nos ediciona la Zampoizana de los poesitos. ¡Échale! ¡Vamos a alcanzar eso! ¡Rubia! ¡Jolumura de la Pisa! ¡Con la banda de Pachuca! ¡Y si gikamaan se faja. ¡Oy! ¡Vamos a bailar! ¡Jolumura de la Pisa! ¡Jolumura de la Pisa! ¡Savat! ¡Jolumura de la banda salida de la silla! sonido